Música Únicamente tenían declaraciones que se contradecían unas con otras. Música Soy Isabel Machir, compañera de vida de Bernardo Cárdenas. En noviembre del año 2018, después de un juicio con irregularidades, Bernardo fue condenado a 7 años y 4 meses de prisión. Tres años y medio, sin que pueda compartir con sus hijas, que es lo más valioso para él. Música Siempre le vamos comida. La idea es que él siga por medio de la comida también, pues teniendo esa percepción de sus raíces, de su pueblo. Lo visito normalmente a cada 15 días. Entre el tráfico, las esperas de buses, son nueve horas aproximadamente en la media. ¿Nombre de la persona? Bernardo Cárdenas. ¿Nombre de la persona que está dentro? ¿Nombre de la persona? Génesis. ¿Qué nombra de la persona? No. ¿Qué nombra de la persona? Sí, ¿qué nombra de la persona?